¿Qué es el índice de la resistencia? Sería una importante señal de fortaleza por cuanto además el precio estaría dando forma a un gran cabeza y hombros invertido con proyección mínima teórica de subida en los aproximadamente 3.900 puntos. Es cierto que este tipo de formaciones de vuelta funcionan mejor cuando se producen después de importantes caídas y no en la parte alta de un movimiento alcista, pero no es la primera vez ni será la última que nos encontremos con un cabeza y hombros invertido de continuidad de tendencia. Gracias.